¡Suscríbete al canal! La herencia que llevo dentro de mi corazón, de mi mente Ay patroa, patroa, ay patroles ¿Cómo va a llegar este momento, este día de llorar? Yo, Taita José, nunca he llorado, jamás, jamás Yo, Macho Alfa, ¿cómo voy a estar llorando? ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Diosito ¿Por qué tenía que pasar a mí? Ay, Diosito, ay, Diosito, ay, Diosito, ¿qué tengo que hacer? Papita también ya no hay, chocolate también ya la cosecha ya terminó Pero plata, cosas que moni ya no tengo Y ahora, y ahora Me da mucha, mucha, mucha tristeza Me da mucha pena Que también haré ahora para ayudar a mi patrona Y ahora, solamente ahora tengo este La solución, última solución Esa solución me da pena Ay, Kaspo se está ayudando a llorar atrás de él también Ay, me toca vender a mi... Me toca vender a mi filho, amor Ay, me toca vender a mi filho, amor Para pagar El maestro gené me dice Tienes que depositar Y ahora me toca vender a mi filho, amor Para pagar ahí lo que está grabando mi patrona Me da pena mi filho, amor Tantos años que andábamos arriba en el campo Cargando pajita, cargando liñita Hasta veces íbamos a cargar Otra cosa también cargábamos Yo siento Y ahora Me toca ir a vender a mi filho, amor Ay, yo siento Furioso Producciones La marca patente del éxito Abkhazó Gracias.